El Departamento de Policía de Villa del Cauca, a través de un trabajo investigativo, mediante la obra de registro de allanamiento a tres pedidos ubicados en zona rural del municipio en Cermaneo y Calimario, donde se estableció que se adelantan actividades de maltrato animal y comercialización ilegal de fauna silvestre. Se logró la recuperación de más de 30 especies de fauna exótica silvestre como venados, ardillas, guacamayas, monos, entre otras especies. Cabe resaltar que estos animales fueron extraídos de los páramos y los parques naturales de la región pacífica y del departamento del Valle. Es de notar que esas especies fueron regresadas a su hábitat natural. La Policía Nacional continuará realizando estos controles con el fin de garantizarle el cuidado de nuestra flora y fauna del departamento.